Ok amigos, esto que vemos aquí es una DSi No DS Lite, no DSXL, no DSLas viejitas ¿Cómo reconocemos una DSi? Bueno Tiene este logo de la camarita, aquí la ando sucia Pero bueno, tiene las camaritas y no tiene para Game Boy Versión rápida La DSi en estos años, 2022 en adelante Cuando se hackean tiene un hackeo directo con un menú Aquí me meto de una vez al Twilight Menú Y es una belleza, una chulada Viene algo así como la CR4 Y ya no se necesitan por cierto Y la pantalla viene relación 4-3 y es una belleza O sea, aparte que la pantalla de este DS es mejor que la de los otros DS Ya pruebo un DS viejo, un DS Lite, un 3DS Y la DSi ganadora de todas para poder emular juegos Ya por hecho el hackeo Se pone por carpetas Se puede emular casi todas las consolitas viejas Pero yo lo resumí a Game Boy, Game Boy Advance Nintendo DS, Nintendo NES y obviamente Super Nintendo Aquí bueno, como pueden ver Tengo pues varios juegos de cada consola Aquí puedo ponerles alguno, pero vamos a ir probando Game Boy Advance Voy a ponerles, a ver si tengo por aquí como... Puede ser como Castlevania Area of Zorro Area of Zorro Esta cosa es literalmente la mejor máquina emuladora que se ha inventado jamás Yo he intentado emular en todo, en teléfonos, en DS, en 3DS, en consolas grandes con retroarch ETC, ETC, ETC Y les puedo decir, a pesar de que aquí con mi cámara no puedo captarla tan... tan precisa La mejor forma de emular juegos clásicos es en una DSi Así que si es 2022 y tienen la oportunidad de comprarse una, hermano No lo piensen Literalmente la resolución de la pantalla es una belleza Vamos a agregarle el nombre Aquí estoy abriendo ese juego por primera vez Quiero que ustedes mismos lo vean para que vean O sea, los sprites se ven impecables Voy a ver si logro hacer un enfoque más cercano Esperen que flash... Si flash no me deja Ahí, tal vez, esperen para enfocar un poquito Los sprites se ven muchísimo mejor que en una Advance Muchísimo mejor que en una DS Muchísimo mejor que en una 3DS Inclusive muchísimo mejor que en Retroarch Yo creo que, inclusive he probado hasta consolas tipo Retroarch y demás Y no ha habido hasta el momento una que muestre mejor los sprites de los juegos clásicos que una DSi Vamos a ver si me brinco esto, no se puede No, no se puede Quiero que le vean en movimiento El sonido, bueno, es una belleza Ay, qué historia más lerga Ja, 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 ja Ahí, ahí se puede ver Esta cosa es una maravilla Yo creo que es la mejor manera portátil de poder andar juegos clásicos Después les daré un review de una 3DS hackeada y otras cosas buenas que tiene Pero de momento Para hackear Para andar juegos clásicos Hermano La mejor consola para emularlos Sin restricciones Sin... Si pueden ver, bueno Los colores se ven súper nítidos De manera natural No hay que poner shaders No hay que poner nada Aquí el Flash es el que no me está dejando Es como... Como un Game Boy Bueno, inclusive los Game Boy con IPS que yo he probado algunos No sé, pero no le llegan a la resolución de cómo se ve esta maravilla Esta consolita, bueno, la estoy haciendo este review porque Como me he estado dedicando a comercializar Mañana, pues, la... Ya se la voy a entregar a un cliente que me la pidió Y tengo que buscar los juegos que él me pidió Pero... Si tienen la oportunidad de comprarse una DSi Hackeenla Yo voy a ver si puedo agregar en el... Llámese un tutorial o por lo menos el hackeo Que es como un R4 Nada más se pone en una SD Y se... O sea, no es tan complicado de hacer The Round Reservoir Es una belleza Vean los sprints de la puerta O sea, es que... Lindo, divino, precioso El sonido, todo nítido, bien, o sea... El único emulador que tal vez no lo he probado es el emulador 64 Pero, o sea, es que viene... Como les digo, viene impecable No me extrañaría que lo corra de las mil maravillas Y bueno, básicamente eso sería Vamos a pagar esta cosa Básicamente eso sería Espero les haya gustado Y como les digo Recomendación mía, 10 de 10 Ahí está pagado Si pueden comprarse una DSi Para emular sus juegos clásicos Es la mejor de la mejor de la mejor de las opciones Nos vemos en un próximo video